Hace poco, estudiando para una materia que tenía que dar en el profesorado, me quedé reflexionando sobre una frase. Esa frase decía que entre los 18 a los 25 años de edad, etapa denominada juventud o segunda adolescencia, los jóvenes se enfrentan a varios desafíos, siendo uno de ellos la elección de una carrera para estudiar. Sobre esto quiero hablar el día de hoy, compartiendo con vos mi propia experiencia. ¿Para qué? Para que luego de que hayas elegido tu carrera y sepas hacia qué dirección querés ir, puedas empezar a acelerar tu aprendizaje con el curso Tu Capital Cultural. Cuando era chico y me preguntaban qué quería hacer cuando fuera grande, siempre respondía, quiero ser ingeniero en informática. Esto era así porque me gustaba jugar a los videojuegos y quería en un futuro desarrollar uno. Con el tiempo, mis valores y lo que quería, empezó a cambiar. Un amigo me enseñó a tocar la guitarra y empecé a sentir que era eso lo que realmente me gustaba. Pasaba horas practicando guitarra, ya que no me costaba y mi motivación era mucho mayor que la inercia. Pero no prestando atención a eso, me anoté a la universidad para seguir ingeniería en informática. ¿Por qué? Porque tenía en mi mente que estudiar música era de gente bohemia, de gente vaga. ¿De quién tomé prestado esa creencia? Aún hoy no lo sé. Quizás de los medios, quizás de mi familia, quizás de la cultura. Pero eso no es lo importante. Lo importante es la consecuencia de esa creencia, lo que generó. Al ver que mi primer año en la facultad no fue lo mejor, tomé una de las mejores decisiones de mi vida. Esa decisión fue la de ir a una psicopedagoga a hacerme un test vocacional. Me acuerdo que en una de las sesiones ella me preguntó a qué personas admiraba, a lo cual yo me encontré diciéndole Vivaldi. Luego me preguntó a qué persona femenina admiraba. Mi respuesta fue a una amiga que conocía grande, ya que tocaba el armonio de manera excepcional. Todo iba hacia una determinada dirección, pero mi creencia de que ser músico era de bohemios, de personas vagas, no me dejaba ir hacia donde realmente quería. En la última sesión me dijo que cerrara los ojos e imaginaría que mi familia estaba desayunando y que me iba a trabajar. ¿Qué iba a hacer? Era la pregunta. Cerré los ojos y me imaginé que saludaba a mi familia y me ponía a tocar el piano, ante un auditorio. Abrí los ojos y le conté. Ella pidió reunirse con mi familia y hablamos todos. Al hablar con mi familia y decirles que la música para mí no era un hobby, sino que yo la veía como una carrera a seguir, ellos me apoyaron. Y ese soporte me dio la fuerza para eliminar la vieja creencia que me impedía seguir lo que quería. Recuerdo el primer día de clases del conservatorio, donde realmente sentí que había tomado la decisión correcta. Que eso era lo mío. Fue una sensación que nunca olvidaré. ¿Para qué te cuento esto? Al hablar con muchos amigos, jóvenes y no tanto, siempre alguno me cuenta sobre alguien que no sabe lo que quiera hacer o qué carrera seguir o hacer. Es mi creencia, debido a lo que me ocurrió, que en el fondo todos sabemos lo que deseamos. Y si realmente prestamos atención a ello, lo vamos a encontrar. Lo que pasa es que a veces tenemos creencias que se contradicen con lo que deseamos. Como en mi caso, que estudiar música era de gente vaga. Si no estás seguro qué carrera seguir, empecé a pensar primeramente a qué personas admirás. Y presta atención cuál es su profesión y por qué las admiras. Segundo, cerrá los ojos. Relájate e imagina que estás trabajando de algo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que te produce placer hacer? Por último, imagínate que estás haciendo ese trabajo por más de seis años seguidos. ¿Te produce alegría? Si no lo hace, reflexiona nuevamente. Hoy en día, estoy empezando la carrera de composición en el conservatorio y estoy en mi quinto año del mismo. Contento por lo que elegí. El saber a dónde vamos es extremadamente importante porque estamos hablando de que vas a tener que invertir tiempo en ello. Y por consiguiente, tu vida. Entonces, pensá primeramente qué es lo que decías y luego aprende una estructura que te va a permitir acelerar el aprendizaje de cualquier contenido que sea. Sea música, arquitectura, boasía, etc. Porque Tu Capital Cultural es el primer curso de aprendizaje acelerado en español. Y acordate que podés recibir un reporte gratuito titulado Los secretos que aplican los estudiantes inteligentes para obtener notas altas una y otra vez. Dejando solamente tu email desde www.tucapitalcultural.com.ar Espero que te haya servido este nuevo post del blog. Tus comentarios son muy bienvenidos. Gracias. Gracias. Gracias.